Tienen una cita, es viernes, primero de septiembre, para acompañarnos a la finalista de la vida. Es maravilloso, esta semana ya está intensa de mil cosas, han pasado mil de veces, cosas tristes, cosas eruditas. Entonces este desenlace nos va a hacer. Bueno, hablando de cosas tristes, platicanos cómo la hizo Norma para aguantar tanto cuerpo, tanta inferioridad, o sea, cómo. Mira, Norma es un personaje divino, un personaje con que muchas mujeres se pueden encontrar.